¡Cucarajo! Amigos, ¿qué tal? ¿Qué tal? Oigan, muy, pero muy buenos días. Bienvenidos, como siempre, a un programa más de la serie de los prestigiados Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California, Laboratorios Mayo de México. Les saludamos, les decimos gracias mil por estar con nosotros, gracias de veras por acompañarnos a estas horas en que estamos llevándoles la música puramente mexicana y claro, sobre todo, el mensaje de la salud. Les saludamos, como siempre, a través de XCG, la ranchera de Monterrey, transmitiendo desde Monterrey, Nuevo León, México, con 100.000 watts de potencia efectivos en el aire. A través del 1450 del cuadrante de Estudial, transmitiendo desde Chicago, Illinois. A través de la 98.3, frecuencia modulada, oigan, les saludamos, les decimos muy, pero muy buenos días. Y a través de la ley, en el 1170 del cuadrante de Estudial, oigan, les saludamos, les decimos gracias mil por estar con nosotros, gracias de veras por acompañarnos. Vamos claro, hasta las 6 de la mañana. Pablo Carrillo, su amigo, les saluda. Bienvenidos, nos iniciamos. El cartero me trajo esta carta, de mi madrecita, que decía sí. Hijo mío, regresa a mi lado, no seas tan ingrato, no me hagas sufrir. Con tu ausencia me estás acabando, mis ojos ya sangran, de tanto llorar. Vivo enferma, tirada en la cama, si tú no regresas, me vas a matar. Pero fueron pasando los días, pasando los meses, los años también. El cartero que trajo esta carta, silbaba de nuevo, mi nombre escuché. Una esquela en un sobre negro, ponía en mis manos, el cartero aquel. Era el último adiós de mi madre, que murió esperando, que la fuera a ver. Mis amigos del pueblo me dicen, que mi madrecita, llorando acabó. En un triste rincón de una iglesia, temblando de frío, de hambre se murió. Hay amigos, qué triste me siento, que Dios me castigue, merezco sufrir. Yo le ruego que cuiden sus padres, no sean tan ingratos como yo lo cuide. El mes del año no importa, la tos cuando llega, no llega, por una cosa u otra. La tos cuando llega, no llega, y no hay que aguantarla, mucho menos soportarla, cuando existe bronquimayo 100% natural, contra la tos nada igual. Laboratorios Mayo, como siempre, al servicio de su salud. Y ahora le ofrece Bronquimayo, de acción rápida contra la tos y las flemas. Es un espectorante con eucalipto, gordolobo, guayacol, tomillo, poleo, menta y el rico dulzor de la miel de abeja, que son ingredientes especiales para el bienestar de los bronquios para niños y adultos. Bronquimayo es infalible y solo le cuesta 34 dólares 95 centavos más gastos de envío. Y recibe dos frascos de bronquimayo. Si escuchó usted bien, dos frascos de bronquimayo por solo 34 dólares 95 centavos más gastos de envío. No espere a que la tos progrese y esas flemas le ahoguen. Y también, combátalos con el jarabe bronquimayo que tiene todo lo necesario para hacerle sentir bien y muy pronto. Si la tos no lo deja trabajar en paz ni dormir tranquilamente, con el jarabe bronquimayo la vida es diferente. Así que haga lo que hace toda la gente. Háblenos al 1-800-545-0999. 1-800-545-0999. Para usted que se encuentre en la República Mexicana, puede llamarnos solicitando el jarabe bronquimayo al 0-1-800-0265-789. 0-1-800-0265-789. Y solicite bronquimayo que le quita la tos y le saca las flemas, el menos de que cante el gallo. Quiera hacer su compra en línea, visítenos en mayolabs.com. Y al hacer su compra por este medio, tendrá un 25% de descuento. Y además, escuche el programa de Laboratorios Mayo. Nos encuentra en mayolabs.com. Y solicite el día de hoy, bronquimayo de Laboratorios Mayo. Un producto que lo recibe bajo el sello de garantía de Laboratorios Mayo. De amor se me llena el alma, cuando no estás a mi lado. Empiezo a perder la calma, me siento desesperado. Cuando tú estabas conmigo, la luna brillaba más. Y ahora ella es mi testigo, de mi amarga soledad. La madrugada me sorprende en mi desvelo, falta en mi almohada, el perfume de tu pelo. A Dios le pido licencia, que pueda volverte a ver. Ya no soporto tu ausencia, y apenas te fuiste ayer. La madrugada me sorprende en mi desvelo. Ya no soporto tu ausencia, ya no soporto tu ausencia, ni apenas te fuiste ayer. Ya no soporto tu ausencia, ya no soporto tu ausencia, ni apenas te fuiste ayer. En la voz de Adelita Tapia la canción es, apenas te fuiste ayer. Oiga, les saludamos, les decimos muy, pero muy buenos días. Estamos a través del programa internacional de Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California, Laboratorios Mayo de México. No se olviden que tenemos, tenemos nuestra especial otoñal para que la pida, la solicite el día de hoy. Se la vamos a mandar rápidamente a vuelta de correo. Ahora los Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California y Laboratorios Mayo de México, les ofrecen cuatro de los mejores productos para este tiempo otoñal. Les mandaremos un tarro de la crema Riomatrin, que al frotarla en las partes afectadas penetrará hasta el hueso, ayudando a la desinflamación de los tendones y dándole su alivio inmediatamente. Además, recibirá un frasco del aceite con vitamina E, que frotándolo en su cuerpo después de su baño, le dejará su piel suave y sedosa. Le mandaremos un frasco del jarabe Bronquimayo, que en estos tiempos que se aproximan serán muy fríos y es muy fácil respirarse y sobre todo sufrir de irritaciones en su garganta. Pero gracias a la acción espectorante y antitucida del jarabe Bronquimayo, le ayuda a eliminar flemas y secreciones bronquiales, haciendo que la tos sea más productiva y produciendo la digestión de nuestros bronquios. Además, le mandaremos un frasco del aceite Roble Mayo, ideal para frotarse donde hay dolores musculares, dolores de espalda, calambres, torceduras, varices, inflamación de los pies, flevites y atma bronquial. Son cuatro productos, todos y cada uno de ellos especialmente para este tiempo otoñal, y todos estos productos se les mandarán por solo $79.95 más gastos de envío. Si usted los pidiera por separado, pagaría más de $120, pero ahora los recibe por solo $79.95 más gastos de envío. Pida la especial otoñal hablándonos a nuestros teléfonos. Radica en la República Mexicana. Marque el 800-0265-789. 800-0265-789. En los Estados Unidos puede llamarnos al 1-800-545-0999. 1-800-545-0999. Y si es de las primeras 100 personas en llamarnos, le mandaremos completamente gratis un hermoso reloj que le brinda la hora hablada y le despierta con el canto del gallo. Háblenos el día de hoy y solicite el paquete otoñal. Háblenos el día de hoy y solicite el paquete otoñal. La mañana ya viene clareando el día. Cuando miro en tu ventana, se atormenta mi agonía. No sabe uno con quien esté, compadre. No sabe uno con quien esté. Esta mujer es adivosa. A nada le dice que no. Acompáñame, por favor, compadre. Venga, güey. Por tu amor casi estoy loco. Y sé que hay muchos ardidos. Pero a mí me importa poco, está bien correspondido. Si es que te encuentras dormida, sueña cuánto te he querido. No te hagas desentendida, por tu amor ando perdido. Y ya me voy por esas calles, pa' que te quedes dormida. Con eso de que no sales, se me hace que estás acompañada. Con eso de que no sales, pa' que te quedes dormida. Otro Otro Miren más que desventurada compadre No prendió el aparato de petróleo Échenselo otra vez Si han tomado una venganza Y andar siguiendo tus pasos Yo no pierdo la esperanza De tenerte aquí en mis brazos Vea compadre El programa internacional de Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California Laboratorios Mayo de México Cuando el hombre o la mujer empiezan a fallar Uno al otro se empieza a culpar Y yo le pregunto a usted señor ¿Desde cuándo no toma un buen tónico? Como las vitaminas Vita Mayo Ya lo ve La culpa la tiene usted Que se ha descuidado Y no ha tomado unas buenas vitaminas Como las vitaminas Vita Mayo Que en cada tableta encierran Lo máximo en potencia Para el buen funcionamiento del organismo Las vitaminas Vita Mayo traen La vitamina A Vitamina B C D E Y vitamina K Y todas estas vitaminas Vienen reforzadas Con la vitamina B6 Y la vitamina B12 Que todas juntas le vigorizan Y le dan mucha energía Para rendir más En los trabajos cotidianos Las vitaminas Vita Mayo Traen 100 tabletas cada frasco Y recibe 2 O sea 200 oportunidades Que le darán a su cuerpo La oportunidad de recuperar Su energía y su entusiasmo En su trabajo y en su hogar Los dos frascos se le mandan por solo 44 dólares 95 centavos Más taxis y envío Vitaminas Vita Mayo Es un producto de los Laboratorios Mayo De Los Ángeles, California Laboratorios Mayo de México Haga su pedido hoy mismo Hablándonos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 En la República Mexicana Puede llamarnos al 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 Y pida Vita Mayo El día de hoy Laboratorios Mayo Saluda a sus amigos de Coahuila Para cantarle un corrido A nuestros amigos De el estado de Coahuila Claro que les saludamos Oiga, les decimos Muy, pero muy Buenos días Buenos días Que de donde amigo vengo De una casita que tengo Más abajo del trigal Una casita chiquita Para una mujer bonita Que me quiera acompañar Que me quiera acompañar En el frente hay unas barras Donde cantan las cigarras Y se hace polvito el sol Un portal hay en el frente En el jardín una fuente Y en la fuente un caracón Piedra la tiene encubierta Un jazmín hay en la huerta Que las bardas ya cubrió En el portal una amaca En el portal una vaca Y adentro mi perro y yo Bajo un ramo que la tuve La virgen de Guadalupe Está en la sala al entrar Ella me cuida si duermo Me vela si estoy enfermo Y me ayuda a cosechar Me hace falta y una cosa Muy chiquita y muy graciosa Más o menos como usted Pa' que le cante al canario Eche ropa en el armario Y aprenda lo que yo sé Si usted quiere la convido Pa' que visite ese nido Que hay abajo del trigal Le echó la silla a Lucero Él nos llevará ligero Hasta en medio del corral Y si la noche nos coge Y hay tormenta que nos moja Que tenga usted Confianza en Dios Que en casa chica y extraña No nos faltará una maña A vivir ahí los dos Laboratorios Mayos se enorgullas En presentarles lo nuevo Que agregamos a nuestro amplio Catálogo de productos A través de los años Nos damos cuenta De las necesidades y problemas Por las que pasa nuestra gente Ahora Laboratorios Mayos Les ofrece Lo mejor que existe en el mercado Triflex Triflex contiene Glucosamina Que le ayudará Al mantenimiento de los cartílagos Mejorando la función De las articulaciones Dándole mayor comodidad Y alivio El sulfato de condritina Atrae líquido al cartílago Mejorando la movilidad De las articulaciones Investigaciones recientes Demuestran Que el metilsulfal y metano Trabajando juntos Con la glucosamina Y condritina Reducen el malestar De los dolores Dándole sobre todo La flexibilidad A las articulaciones Ha notado Que al pasar de los años Siente que Todas las coyunturas De su cuerpo Le rechinan Como bisagras viejas Tiene inflamación De sus tejidos Que no le permiten Hacer Sus movimientos cotidianos No soporta Los intensos dolores Bueno Para usted Que padece De estos malestares Le ofrecemos El nuevo tratamiento Triflex Es un producto 100% natural 100% seguro Y 100% efectivo Triflex Lo recibe En dos frascos Con 60 cápsulas Cada uno Y se pide Hablándonos Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Para nuestros amigos De la República Mexicana Pueden llamarnos Al 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 Que es sin costo Para usted Ahora que si quiere Solicitar Triflex Por internet Visitándonos En nuestra página MayoLabs.com Tendrá un 25% De descuento Y al mismo tiempo Escuchará el programa De Laboratorios Mayo Pidan el tratamiento Triflex El día de hoy Triflex lo recibe Bajo el sello De garantía De los internacionales Laboratorios Mayo Dos coronas a mi madre Al panteón voy a dejar Dos coronas a mi madre Donde me paso las horas Llorando sin descansar Dos coronas a mi madre Es muy poco para ti Madrecita de mi vida Quisiera quedarte aquí Cada año Cada año Cada día de las madres Es muy triste para mí Cada día de las madres Crece más mi amor por ti Aunque sé que es imposible Ya no estarás junto a mí Madrecita de mi vida Quisiera quedarme aquí Aquí te dejo estas flores Dos coronas para ti Recordando los momentos Que tú me arrullaste a mí Madrecita si me escuchas En otro año vengo a ti A dejarte dos coronas Dos coronas para ti Aquí te dejo estas flores Dos coronas para ti Cuando se llega a cierta edad La vista empieza a fallar La vista como cualquier otra medición La tomamos como algo Que debemos tener Sin pensar en el riesgo Que la podemos perder Nuestros ojos necesitan Tonificarse También hay que darle La energía necesaria Para que no falle Para que lo veamos Todo sin obstrucciones Y con toda la claridad Del mundo En Laboratorios Mayo Le ofrecemos Algo nuevo para ayudar A mantener la salud En sus ojos Para que su visión Sea clara y perfecta Vision Plus Contiene leutina Y extracto de zanahoria Vision Plus El tónico para su vista Laboratorios Mayo Quiere que todos Sus clientes y amigos Vean bien Y eviten la generación Macular Que entorpece la vista Y hasta causa ceguera Vision Plus Es nutrición para su vista Y se pide hablándonos A Laboratorios Mayo 1-800-545-0999 1-800-545-0999 ¿Se ha fijado Que después de los 40 La vista se acorta Y el brazo se estira? Bueno Con Vision Plus Tomándolo Como lo indican Las instrucciones En poco tiempo Le mejoraremos Su vista Hasta en un 80% No espere más Y solicite Vision Plus Y siga disfrutando De las maravillas De la naturaleza Si solicita Vision Plus El día de hoy Le mandaremos Otro más De Vision Plus Por el precio de uno Háblenos Para nuestros amigos De la República Mexicana Pueden llamarnos Al 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 Ahora que si quieres Solicitar Vision Plus Por internet Visitándonos En nuestra página MayoLabs.com Tendrá un 25% De descuento Y al mismo tiempo Escuchará el programa De los Laboratorios Mayo Pide el día de hoy Vision Plus El cual lo recibe Bajo el sello de garantía De los Laboratorios Mayo De Los Ángeles, California Bonita mi tierra no puedo negar El oro y la plata El oro y la plata Salí de mi tierra Pensando en volver Y dije a mis padres Un día volveré Pobre de mis padres Que triste estarán Debercito ingrato Que de los abra Parientes y amigos Les vengo a contar Llegar Lo mucho que sufre Quisiera de un vuelo Volar a esa sierra Volar a esa sierra Volar a ese mar Llegar a mi patria Y a mi dulce hogar Llegar a mi patria Y a mi dulce hogar No hay cosa más triste Que una soledad Porque ella se queda Porque ella se va No hay cosa más triste Que una soledad Porque ella se queda Porque ella se va La minoría de Colima Dicen que yo no lo sé Laboratorios Mayo Saluda a sus amigos De Colima Ahora los Laboratorios Mayo De Los Ángeles California Laboratorios Mayo De México Les ofrecen Cuatro de los mejores Productos Para este tiempo Otoñal Les mandaremos Un tarro de la crema Riumatrin Que al frotarla En las partes afectadas Penetrará hasta el hueso Ayudando A la desinflamación De los tendones Y dándole su alivio Inmediatamente Además recibirá Un frasco del aceite Con vitamina E Que frotándolo En su cuerpo Después de su baño Le dejará su piel Suave y sedosa Le mandaremos Un frasco Del jarabe Bronquimayo Que en estos tiempos Que se aproximan Serán muy fríos Y es muy fácil Respearse Y sobre todo Sufrir de irritaciones En su garganta Pero gracias A la acción Espectorante Y antitrusiva Del jarabe Bronquimayo Le ayuda a eliminar Flemas Y secreciones bronquiales Haciendo que la tos Sea más productiva Y produciendo La digestión De nuestros bronquios Además le mandaremos Un frasco Del aceite Roblemayo Ideal para frotarse Donde hay Dolores musculares Dolores de espalda Calambres Torceduras Várices Inflamación de los pies Flevites Y atma bronquial Son cuatro productos Todos y cada uno De ellos Especialmente Para este tiempo Otoñal Y todos estos productos Se le mandarán Por solo 79 dólares 95 centavos Más gastos de envío Si usted los pidiera Por separado Pagaría Más de 120 dólares Pero ahora Los recibe Por solo 79.95 Más gastos de envío Pídale Especial Otoñal Hablándonos A nuestros teléfonos Radica En la República Mexicana Marque El 800-0265-789 800-0265-789 En los Estados Unidos Puede llamarnos Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 545-0999 Y si es de las primeras 100 personas En llamarnos Le mandaremos Completamente gratis Un hermoso reloj Que le brinda La hora hablada Y le despierta Con el canto Del gallo Háblenos El día de hoy Y solicite El paquete Otoñal Como te guía más Paloma Que bonitas Son tus alas Yo quiero volar Contigo No importa por donde vayas ¿Cómo te llamas? Como te llamas Paloma Yo quisiera Conocerte Conocerte Me enamoré De tus ojos Me moriría yo Sin verte Quisiera Quisiera ser Como el gavilán Que vuela libre En el cielo azul Vente conmigo Paloma blanca Vente conmigo ¿Cómo te llamas? Paloma Yo quisiera Yo quisiera Conocerte Me enamoré De tus ojos Me moriría yo Me moriría yo Sin verte Quisiera ser Como el gavilán Que vuela libre En el cielo azul Vente conmigo Paloma blanca Vente conmigo Vente conmigo A las 5 A las 5 de la mañana Alejandrino Rodríguez De Chalore North Carolina Les saludamos A Macario Lobatón Nací de Esmeridan Texas También le saludamos A Ernesto Aguilar De Dallas Oregon Le decimos Buenos días Y a Onésimo Paena De Chicago Claro que también Le saludamos Les decimos Buenos días Ahora quiero hablarles De algo muy importante Para el hombre Sobre la potencia sexual Secreto de la felicidad Y el amor Si usted quiere Tener la potencia De una persona Joven y fuerte Y cumplir a lo máximo En la intimidad Con su pareja No solo una vez Sino todas las veces Que sea necesario Entonces le recomendamos Tomar las efectivas cápsulas Via Green Mayo Que se las ofrecen Los laboratorios Mayo De Los Ángeles, California Que al tomarlas Le estimula al máximo La potencia sexual Via Green Mayo Está elaborado Con el extracto De la raíz De la planta Conocida como Maca Esta hierba Es cultivada En las selvas peruanas Y la cual ha sido usada Para aumentar La fuerza Vigor Virilidad Ayudándoles A estimular El deseo sexual Via Green Mayo Le ayuda a corregir Irregularidades En ambos sexos Recibe dos frascos Con 60 cápsulas Cada uno Y solo le cuestan 59 dólares 95 centavos Más el envío Y se le mandarán Cuando usted nos hable A nuestros teléfonos Que su llamado Son completamente gratis Radica usted En la República Mexicana Háblenos Al 018002 65789 018002 65789 Para nuestros amigos De la Unión Americana Pueden llamarnos Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Sus llamados son completamente gratis Y recuerde que puede hacer su compra en línea Si nos visita en nuestra página web MayoLabs.com Y tendrá un descuento del 25% Además escuchará el programa De Laboratorios Mayo A la hora que usted guste Y solicite Via Green Mayo 100% Natural Lo recibe bajo el sello de garantía De Laboratorios Mayo Hace algún tiempo Que la dejé Sin decirle adiós siquiera Como a las piedras rodé Y ya es tarde para verla Me dio todito su amor Sin exigir de mi nada Y hoy que regreso La encuentro Con otro hombre ya casada ¿Por qué? Si la suerte estaba echada ¿Por qué la dejé tan sola? Con el alma destrozada Porque si me dio su amor por nada Y hoy cuando quiero tenerla La encuentro recién casada Ya pa' qué quiero vida y dinero Si ya no tengo sus ojos negros Si ya no tengo sus sueños Vivir ya nunca más quiero Soy el culpable de mi destino Y cada vez que me acuerdo Como los hombres me aguanto Y por eso no me muero Porque si la suerte estaba echada ¿Por qué la dejé tan sola? Por el alma destrozada Porque si me dio su amor por nada Y hoy cuando quiero tenerla La encuentro recién casada Después de varios estudios en nuestros laboratorios Hemos logrado traer para usted un extracto de tomate azul ¿Qué es el tomate azul? Es un fruto con un historial de beneficios Que cuenta con la capacidad de disminuir el riesgo de cáncer de próstata Pulmón, estómago, colesterol, ácido úrico, artritis Y además le ayuda a disminuir el riesgo de padecer un infarto Y a todo esto hay que añadir una larga lista de sustancias nutritivas Como la vitamina A, la vitamina C, la B, la P y la vitamina K Contiene minerales como fósforo, hierro, calcio, magnesio, zinc, cobre, potasio y sodio El extracto de tomate azul le ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares Y diferentes tipos de cáncer A prevenir el envejecimiento prematuro, cataratas y la enfermedad de Alzheimer Además le ayuda a controlar el sistema nervioso Ahora los laboratorios mayo se los ofrecen en un frasco con gotero Para que aplique 20 gotitas del extracto de tomate azul Ya sea en agua o en jugo Somos los primeros en ofrecerle este maravilloso producto El extracto de tomate azul es un producto de los laboratorios mayo Pídalo y recuerde que el extracto de tomate azul Viene ayudando a prevenir el cáncer de próstata, de pulmón y de estómago Le ayuda a bajar el colesterol, ácido úrico, artritis y el envejecimiento prematuro Y ayudando a las personas con la enfermedad de Alzheimer El extracto de tomate azul se pide llamándonos a Laboratorios Mayo Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Para nuestros amigos de la República Mexicana pueden llamarnos Al 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 Pida el extracto de tomate azul el día de hoy Nos tenemos que decir adiós porque quizás jamás En la vida te vuelva a encontrar Nos tenemos que decir adiós porque esta vez será Nuestra última noche de amor Capullito de rosa que vives para mí Corazoncito mío tengo que partir Aquí dentro de mi alma Está lloviendo Como lluvia de llanto Lágrimas de amor Y hasta la madrugada ya empieza a amanecer Pero en mi triste vida parece anotecer Aquí dentro de mi alma Está lloviendo Está lloviendo Como lluvia de llanto Lágrimas de amor Y es para ti mi chula Y hasta la madrugada ya empieza a amanecer Pero en mi triste vida Pero en mi triste vida parece anotecer Pero en mi triste vida parece anochecer Como lluvia de llanto Como lluvia de llanto Lágrimas de amor Laboratorios Mayo Saluda a sus amigos de Chiapas Ahora los Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California Y Laboratorios Mayo de México Les ofrecen cuatro de los mejores productos para este tiempo otoñal Les mandaremos un tarro de la crema Riumatrin Que al frotarla en las partes afectadas Penetrará hasta el hueso Ayudando a la desinflamación de los tendones Y dándole su alivio inmediatamente Además recibirá un frasco del aceite con vitamina E Que frotándolo en su cuerpo después de su baño Le dejará su piel suave y sedosa Le mandaremos un frasco del jarabe Bronquimayo Que en estos tiempos que se aproximan serán muy fríos Y es muy fácil respirarse y sobre todo Sufrir de irritaciones en su garganta Pero gracias a la acción espectorante y antitusiva del jarabe Bronquimayo Le ayuda a eliminar flemas y secreciones bronquiales Haciendo que la tos sea más productiva Y produciendo la digestión de nuestros bronquios Además le mandaremos un frasco del aceite de roble mayo Ideal para frotarse donde hay dolores musculares Dolores de espalda, calambres, torceduras, varices Inflamación de los pies, flevites y atma bronquial Son cuatro productos, todos y cada uno de ellos Especialmente para este tiempo otoñal Y todos estos productos se le mandarán por solo 79 dólares 95 centavos más gastos de envío Si usted los pidiera por separado Pagaría más de 120 dólares Pero ahora los recibe por solo 79.95 más gastos de envío Pida la especial otoñal hablándonos a nuestros teléfonos Radica en la República Mexicana Marque el 800-02-65789 800-02-65789 En los Estados Unidos puede llamarnos Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Y si es de las primeras 100 personas en llamarnos Le mandaremos completamente gratis Un hermoso reloj que le brinda la hora hablada Y le despierta con el canto del gallo Háblenos el día de hoy Y solicite el paquete otoñal Hay de mí Que por un amor Al que yo perdí Ay Dios mío ¿Qué haré yo? Prefiero morir Y no existir Y no existir Cual marchita flor Triste lloran mis cansados párpados Al mirar que se apagó la lámpara Que alumbraba mi amor con grande ánimo Cuando tú te mostrabas más cándido Pero al ver que eres tan antipático Y conmigo te muestras penévolo Mis pupilas ya no encuentran lágrimas Para llorar Triste lloran mis cansados párpados Al mirar que se apagó la lámpara Que alumbraba mi amor con grande ánimo Cuando tú te mostrabas más cándido Pero al ver que eres tan antipático Y conmigo te muestras penévolo Mis pupilas ya no encuentran lágrimas Para llorar Mi soledad Muy bien, ahí tienen a Chelo Consuelo Pérez Rubio Y esto fue la canción es La Lámpara Ocho minutos para las cinco de la hora Exacta, déjeme saludarle Déjeme decirle buenos días Alfredo Hernández de Bishop, California Le saludamos a Daniel Escobar De San Antonio, Texas También le decimos buenos días A Rocío ¿Qué será de apido? Echia o Eguía Dice Eguía De Dallas, Texas Oiga, le saludamos Javier Villaseñor De High Points, North Carolina A quien le saludamos en esta mañana José Estrada de Austin, Texas También le saludamos Le decimos buenos días Y a Agustín Ramírez De Salinas, California Claro que también le decimos Gracias mil Por su llamado telefónico Déjeme decirles Que tenemos esto para usted Ahora los Laboratorios Mayo De Los Ángeles, California En Laboratorios Mayo de México Les ofrecen cuatro de los mejores productos Para este tiempo otoñal Les mandaremos un tarro de la crema Riumatrin Que al frotarla en las partes afectadas Penetrará hasta el hueso Ayudando a la desinflamación de los tendones Y dándole su alivio inmediatamente Además recibirá un frasco de aceite Con vitamina E Que frotándolo en su cuerpo Después de su baño Le dejará su piel suave y sedosa Le mandaremos un frasco del jarabe Bronquimayo Que en estos tiempos que se aproximan Serán muy fríos Y es muy fácil respirarse Y sobre todo Sufrir de irritaciones en su garganta Pero gracias a la acción Espectorante y antitrusiva del jarabe Bronquimayo Le ayuda a eliminar Flemas y secreciones bronquiales Haciendo que la tos sea más productiva Y produciendo la digestión de nuestros bronquios Además le mandaremos un frasco del aceite Roblemayo Ideal para frotarse Donde hay dolores musculares Dolores de espalda Calambres Torceduras Várices Inflamación de los pies Flevites Y atma bronquial Son cuatro productos Todos y cada uno de ellos Especialmente para este tiempo otoñal Y todos estos productos Se le mandarán por solo 79 dólares 95 centavos Más gastos de envío Si usted los pidiera por separado Pagaría más de 120 dólares Pero ahora Los recibe por solo 79.95 Más gastos de envío Pida la especial otoñal Hablándonos a nuestros teléfonos Radica en la República Mexicana Marque el 800-02-65789 800-02-65789 En los Estados Unidos Puede llamarnos Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Y si es de las primeras 100 personas en llamarnos Le mandaremos Completamente gratis Un hermoso reloj Que le brinda la hora hablada Y le despierta Con el canto del gallo Háblenos El día de hoy Y solicite El paquete Otoñal Laboratorios Mayo Saluda a sus amigos De Chihuahua Este corrido Que alegre Vengo a cantar Que bonito Chihuahua Toma este anillo Que tiene Mi nombre grabado Tómalo Y póntelo En el lado del corazón Y si al correr De los años Tú me has olvidado No te lo quites No El recuerdo De mi pasión Si yo te encuentro Y te miro Y te miro Y te miro Verás al pasar Entrecortado Suspiro Y suspiro Y suspiro Queriéndote hablar Y si en tu mano Llevaras Mi anillo Yo grabado Piensa Mujer Que yo Soy el hombre Que te adoro Si yo te encuentro Y te miro Y te miro Y te miro Verás al pasar Entrecortado Entrecortado Suspiro Y suspiro Y suspiro Queriendote hablar Y si en tu mano Y si en tu mano Llevaras Mi anillo Grabado Piensa Mujer Que yo Soy el hombre Que te adoro Los tremendos Gavilanes Juan y Salomón Y esto fue la canción Es anillo Anillo Grabado La escucharon Claro A través del programa Internacional De Laboratorios Mayo De Los Ángeles California Laboratorios Mayo De México Déjeme identificar Y claro Regresamos XCG Diez cincuenta Diez cincuenta Ahí mira La ranchera de Monterrey La ranchera de Monterrey Con cien mil watts De potencia efectiva Con cien mil watts De potencia efectiva Transmitiendo Desde la Sultana del Norte Monterrey Nuevo León México Estudios y oficinas En la avenida Coteno Setecientos veinticinco Norte Centro Monterrey Proyectando Solo éxitos Diez cincuenta Ahí mira La ranchera de Monterrey Una estación más de NRM Comunicaciones Laboratorios Mayo Presentan Treinta minutos Dedicados Al corrido Y la tragedia Mexicana Ahí va un corrido Señores Señores Ahí va un corrido Quiero que cruce El río Bravo Y llegue hasta Los oídos De aquel Que llaman Chicano Desde que tanto Ha sufrido Ya no vuelvo al otro lado Porque no sé hablar inglés Y los que lo saben Pues no me entienden Natalio Reyes Colás De Tamaulipas Nacido Pelado, firo y audaz Del río Bravo Crecido Cruzó sin mirar Fue atrás Dejando novia Comprometido Con quien casar Era flaca Era gordita Petra Garzabe Navides Llorando dijo A Natalio Reyes Colás No me olvides Soy más bien bella Que hermosa Pero no me hayas Otra que se llama Más hacendosa Nomás cruzó la línea de visora Por el otro lado Y se encontró con Mabel Mabel Ortes Una pochita Que hasta el nombre Le cambió En vez de Natalio Le puso Nat En vez de Reyes King Y Col Por Colás Ahora es Nat King Col Martínez de la Garza Yaya Yaya Bracero Bracero Ya no quiere polka Con el acordeón Ahora se desloja Con paz De rock and roll Olvidó a Petrita Quiere a la pochita Y ahora hasta le canta Como Nat King Bracero Bracero Lo It's a many splendor Thing It's the April rose That only grows In the early spring Love is nature's way Of giving A reason For living Bracero Bracero Pero una pochita Lo dejó En la calle No sabía Más que cantar Y bailar De cocinar Nada Puro Ham and eggs Waffles And hamburger With ketchup O sea que le sabe Impuesto Pura tortilla Con chile Natalio Reyes Colás Se regresó A la frontera Se vino a pata Y en ray Diciendo yo No he de hallar Otra prieta Que me quiera Como petrita Aunque feita Si sabe amar El Lalo González El Piporro Y esto fue Natalio Reyes Colás Oiga les saludamos Les decimos Muy pero muy Buenos días Estamos a través Del programa internacional De Laboratorios Mayo De Los Ángeles California Laboratorios Mayo De México Saludos Salos de por allá De Querétaro Municipio de Arroyo Seco Querétaro A Don Antonio Velázquez Él quiere Que le dediquemos Con Los Cadetes Del Hinares El corridazo De los dos Los dos amigos Don Antonio Le traemos su canción Con muchísimo gusto Déjenme también Decirle buenos días A Alfredo Guadarrama De Hamilton New Jersey Por allá Nos sintonizan Hasta por allá Le mandamos saludos En esta mañana Agustín López De Houston Texas A Claudia Román De Missouri City Texas Y a Martín Rivera En Dallas Texas Claro que les saludamos Les decimos Buenos días Laboratorios El cartílago de tiburón De laboratorios mayo Sea lo mejor Sea lo mejor Lo más efectivo Para su salud Desde el primer momento En que empiece a tomarlo Ordeno hoy mismo El tratamiento Del cartílago de tiburón De laboratorios mayo Háblenos Háblenos Nuestros teléfonos Están a sus órdenes Las 24 horas Para usted Que nos sintoniza En la Unión Americana Puede llamarnos Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Para nuestros amigos De la República Mexicana Pueden llamarnos Al 0-800-026-5789 0-800-026-5789 Y si hace su compra en línea Tendrá un descuento Del 25% Y al mismo tiempo Escuchará el programa De laboratorios mayo Háblenos O visítenos En nuestra página De internet MayoLabs.com Y pida el día de hoy El cartílago De tiburón De laboratorios mayo Yo soy de la tierra De los salacaranes Laboratorios mayo Saluda a sus amigos De Durango Estos serán Dos amigos Que venían De Mapimí Que por no venir Cedioquis Robaron Guanacevil Ellos traiban Dos caballos Un oscuro Y un jovero Y en el jovero El dinero También traiban Maquinaria Y muy buenas Baterías Para desclavar Para desclavar Los rieles Y hacer Los cambios De vía Martín le dice A José No te pongas Amarillo Vamos a robar El tren Que viene De Bermejillo Amarillo No me pongo Amarillo Es mi color He robado Trenes Grandes Y máquinas De vapor Válgame Válgame El santo Niñito Y agarraron A José En la esquina Del mercado Lo ataron Y se les fue Sería por Sus oraciones Que su madre Le rezaba Sería por Su buena suerte Que a José No le tocaba Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California Tiene en su línea De productos De calidad Y confianza La maravilla Del cartílago De tiburón El producto natural Indicado para el tratamiento Del cáncer de mama Pulmón Colon Páncreas Próstata Cerebro Ovarios Estómago Y esófago Y déjeme decirle Que a diferencia De otras marcas baratas Del cartílago De tiburón El proceso De elaboración De nuestro cartílago De tiburón De laboratorios Mayo Es delicado Y minucioso Y en este proceso Se mantiene activa La proteína Que es el complemento Activo Que destruye De los tumores cancerosos En el cartílago De tiburón De laboratorios Mayo Se logra obtener Un polvo más fino Que el talco Para bebé Logrando así Un producto De máxima Obserción La cual es ideal Para que el cartílago De tiburón De laboratorios Mayo Sea lo mejor Lo más efectivo Para su salud Desde el primer momento En que empiece A tomarlo Ordeno hoy mismo El tratamiento Del cartílago De tiburón De laboratorios Mayo Háblenos Nuestros teléfonos Están a sus órdenes Las 24 horas Para usted Que nos sintonice En la Unión Americana Puede llamarnos Al 1-800-545-09999 1-800-545-09999 Para nuestros amigos De la República Mexicana Puede llamarnos Al 0-800-026-5789 0-800-026-5789 Y si hace su compra en línea Tendrá un descuento Del 25% Y al mismo tiempo Escuchará el programa De laboratorios Mayo Háblenos O visítenos En nuestra página De internet MayoLabs.com Y pida el día de hoy El cartílago De tiburón De laboratorios Mayo Ay, Diosito, tú dame licencia De volver a mi pueblo otra vez Quiero ver a mis hijos queridos Que hace tiempo allá los dejé Y a mis padres que estarán muy tristes Y a mi esposa que espera también La fortuna La fortuna nunca la he logrado Solo quiero volverlo a saber El sustento no les ha faltado Ni el amor de mi linda mujer Sin embargo a mí me han reprochado Si supieran por lo que he pasado Pa' que vivan un poco mejor Muchas veces mi vida he rifado Pero gracias a Dios aquí estoy Entre llamas y fuegos cruzados Los recuerdo y me dan más valor Dios perdóname si algo hice malo Por locuras y por ambición Por locuras y por ambición Volveré con mis hijos como antes Aunque pobres pero con amor Con mi esposa y también con mis padres Que los amo con el corazón Si supieran por lo que he pasado Pa' que vivan un poco mejor Muchas veces mi vida he rifado Pero gracias a Dios aquí estoy Entre llamas y fuegos cruzados Los recuerdo y me dan más valor Muy bien Ahí tiene la don Pepe Tobar y su chacal Y esto fue Fuegos entre Fuegos Cruzados Oiga, les saludamos Les decimos muy pero muy buenos días Estamos a través del programa internacional De Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California Laboratorios Mayo de México José Rebega de Clifton, Texas Oiga, les saludamos Jaime Castillo Mendoza de Nora Esto viene siendo en qué parte En Virginia, en North En Shestersfield, Virginia A el tocayo Pablo E. Colunga De Alvin, Texas También les saludamos Gustavo Medina de Chester, Pennsylvania Ana S. Melesio Rodríguez Él nos sintoniza en West Haven, Connecticut A quien les saludamos en esta mañana Y a Salvador Barrera En Monticello, Indiana También les saludamos Les decimos muy pero muy buenos días Déjeme platicar Les decirles que tenemos esto para usted Así como en el mejor auto aguanta arranques a toda hora Tampoco hay organismo que puede estar funcionando En un estado de ansiedad constante Que se conoce como estrés Entre las actitudes más comunes de una persona En estado de estrés Están su falta de interés para tomar decisiones En los problemas de su vida personal Tanto dentro del hogar como en el trabajo Físicamente quizás sufre de frecuentes dolores de cabeza Duerme mal Se le dificulta concentrarse Siente malestares estomacales Y su moral y estima son completamente bajos Si usted se identifica con este estado de ánimo y síntomas Entonces sufre de estrés Y es necesario combatirlo O de lo contrario le arruinará su vida Permítame recomendarle Antiestrés El producto de Laboratorios Mayo Excelente para combatir Esa atención diaria Que no le permite disfrutar de la vida Porque siempre está cansado y decaído Haga usted su orden hoy mismo de antiestrés Y recibe un frasco de 100 tabletas Y si usted no llama en este momento Recibirá otro frasco igual por el mismo precio Ordene llamando completamente gratis Al 1-800-545-0999 Anote bien 1-800-545-0999 A nuestros amigos de la República Mexicana Pueden solicitar antiestrés Hablándonos al 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 Y pidan el día de hoy Antiestrés de Laboratorios Mayo Y si hace su compra en línea Recibirá un 25% de descuento Visítenos en mayolabs.com Nuestra página de internet Y ahí escuchará el programa de Laboratorios Mayo A la hora que usted guste Visítenos o háblenos el día de hoy Una yegua colorada de sangre fina y bonita Les canto estos cuantos versos Se llamaba la estrellita De Santa Elena Coahuila La traigo de procedencia En Hidalgo Nuevo León Tiene ahora su residencia Con el caballo pelón De buen telado una vez Ganó la primer carrera Con fecha de marzo 10 De allá de joya Coahuila Se trajeron un oscuro Ganándole la estrellita Porque el caballo no pudo Desde Monclova a Coahuila Trajeron una yeguita Perdiendo Timón Meléndez Porque ganó la estrellita Allá en Salinas Victoria corrió dos veces seguidas Corriendo con dos caballos Y nunca se vio vencida Pancho Cardenas gritaba Parado en el partidero No cambio ni yegua nunca Ni la vendo por dinero Salgan caballos Y que los parencen Aquella ermita Ya les cante a mis amigos Los versos de la estrellita Ahora los Laboratorios Mayo De Los Ángeles, California Y Laboratorios Mayo de México Les ofrecen cuatro de los mejores productos Para este tiempo otoñal Les mandaremos un tarro de la crema Riumatrin Que al frotarla en las partes afectadas Penetrará hasta el hueso Ayudando a la desinflamación De los tendones Y dándole su alivio inmediatamente Además recibirá un frasco del aceite Con vitamina E Que frotándolo en su cuerpo Después de su baño Le dejará su piel suave y sedosa Le mandaremos un frasco Del jarabe Bronquimayo Que en estos tiempos que se aproximan Serán muy fríos Y es muy fácil respirarse Y sobre todo Sufrir de irritaciones en su garganta Pero gracias a la acción Espectorante y antitrusiva Del jarabe Bronquimayo Le ayuda a eliminar Flemas y secreciones bronquiales Haciendo que la tos sea más productiva Y produciendo la digestión De nuestros bronquios Además le mandaremos Un frasco del aceite Roble Mayo Ideal para frotarse Donde hay dolores musculares Dolores de espalda Calambres Torceduras Várices Inflamación de los pies Flevites Y atma bronquial Son cuatro productos Todos y cada uno de ellos Especialmente para este tiempo otoñal Y todos estos productos Se le mandarán por solo 79 dólares 95 centavos Más gastos de envío Si usted los pidiera por separado Pagaría más de 120 dólares Pero ahora Los recibe por solo 79.95 Más gastos de envío Pídale especial otoñal Hablándonos a nuestros teléfonos Radica en la República Mexicana Marque el 800-02-65789 800-02-65789 En los Estados Unidos Puede llamarnos Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Y si es de las primeras 100 personas En llamarnos Le mandaremos completamente gratis Un hermoso reloj Que le brinda la hora hablada Y le despierta con el canto del gallo Háblenos el día de hoy Y solicite El paquete otoñal Voy a cantar un corrido De un amigo de mi tierra Llamabase Valentín Que fue fusilado Y colgado en la sierra Ni me quisiera acordar Era una tarde de invierno Cuando por su mala suerte Cayó Valentín En manos del gobierno El capitán le decía Cuánta es la gente Que manda Son 800 soldados Que tienen sitiada La hacienda de Holanda El coronel le pregunta Cuál es la gente Que guía Son 800 soldados Que trae por la sierra Mariano Mejía Valentín Valentín Como era hombre De nada Les dio razón Yo soy de los meros hombres Los que han inventado La revolución Antes de llegar al cerro Valentín Quiso llorar Madre mía De Guadalupe Por tu religión Me van a matar Vuela, vuela Palomita Parate en aquel fortín Estas son las mañanitas De un hombre valiente Que fue Valentín Los doneños Y esto fue la canción Es el corridazo De Valentín de la Sierra Oiga, les saludamos Faltando cuántos Bueno, pasan 25 de las 5 Las 5 y 25 La hora exacta Atridas López De Fort Worth Por acá en Texas Les saludamos Les decimos buenos días Verónica García De Enis, Texas Saludos para ustedes José Ángel Anaya De Chicago También les saludamos A Gabriel Pérez De Chicago Saludos para ustedes En esta mañana Y a Rigoberto Santoyo De En Fismetal, Florida Así en Filsmeter, Florida Oiga pues Les saludamos Les decimos Muy pero muy Buenos días Déjenme decirles Que tenemos algo de interés Para usted Y claro Regresamos Laboratorios Mayo Se enorgullas En presentarles Lo nuevo que agregamos A nuestro amplio Catálogo de productos A través de los años Nos damos cuenta De las necesidades Y problemas Por las que pasa Nuestra gente Ahora Laboratorios Mayo Les ofrece Lo mejor que existe En el mercado Triflex Triflex contiene Glucosamina Que le ayudará Al mantenimiento De los cartílejos Mejorando la función De las articulaciones Dándole mayor comodidad De alivio El sulfato de condritina Atrae líquido Al cartílago Mejorando la movilidad De las articulaciones Investigaciones recientes Demuestran Que el metilsulfal y metano Trabajando juntos Con la glucosamina Y condritina Reducen el malestar De los dolores Dándole sobre todo La flexibilidad A las articulaciones Ha notado Que al pasar De los años Siente que Todas las coyunturas De su cuerpo Le rechinan Como bisagras viejas Tiene inflamación De sus tejidos Que no le permiten Hacer Sus movimientos Cotidianos No soporta Los intensos dolores Bueno Para usted Que padece De estos malestares Le ofrecemos El nuevo tratamiento Triflex Es un producto 100% natural 100% seguro Y 100% efectivo Triflex Lo recibe En dos frascos Con 60 cápsulas Cada uno Y se pide Hablándonos Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Para nuestros amigos De la República Mexicana Pueden llamarnos Al 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 Que es sin costo Para usted Ahora que si quiere solicitar Triflex Por internet Visitándonos En nuestra página Mayolabs.com Tendrá un 25% De descuento Y al mismo tiempo Escuchará el programa De Laboratorios Mayo Pidan el tratamiento Triflex El día de hoy Triflex lo recibe Bajo el sello De garantía De los internacionales Laboratorios Mayo Muy fresca Muy fresca está La memoria Del gran caudillo Sabata Hincando sobre la historia Sus dos espuelas De plata Plan de Ayala Plan de Ayala Plan de Ayala Manojo de imprecaciones Que en cada frase señala La libertad de los piones Cayó nuestro general Asesinado con saña También se fue nuestro ideal Con nuestro jefe Magaña Los surcos se fecundaron Con sangre de corazones Y en sangre y surcos Brotaron Mazocas y rebeliones Diapason hecho parcela Una canción cardenista Que el viento con su vihuela Les llevaron a granista Cayó nuestro general Asesinado con saña También se fue nuestro ideal Con nuestro jefe Magaña Libertad, tierra y trabajo En vez de esta vida amarga Ya no queremos de abajo Seguir de bestias de carga Aquí termina el corrido De Zapata el general Que defendió con su sangre La tierra y la libertad Laboratorios Mayo presentó 30 minutos dedicados Al corrido Y la tragedia mexicana Ahí va un corrido Uno de nuestros productos De más venta es Erectus Plus Más de un millón de personas Que lo han tomado No se pueden equivocar ¿Es usted una de las personas Que padecen de impotencia sexual? Ya sea por la edad El tabaco, el alcohol O alguna enfermedad Como el diabetes No se preocupe Porque ya tenemos La solución a su problema Y se llama Erectus Plus Y se lo ofrece Laboratorios Mayo De Los Ángeles, California Con solo una cápsula 45 minutos Después de tomarla Le garantizamos 36 horas de erección Firmes y duraderas No contiene químicos Ni efectos secundarios Es 100% natural Erectus Plus Lo pueden tomar Personas de 19 a 90 años Que quieran mejorar Su potencia sexual Así tengan diabetes Alta presión Colesterol O tiroides Es un producto Que se los garantizan Los Laboratorios Mayo De Los Ángeles, California Erectus Plus Lo han tomado actores Como Jorge Reynoso Haz de esos momentos íntimos Los más duraderos Y los más placenteros Yo, Jorge Reynoso Te lo recomiendo Y así como Jorge Reynoso Lo han tomado El actor de cine Alfredo Gutiérrez El Turco Erectus Plus ¿Quieres sonreírle Nuevamente a la vida? 36 horas Es un producto 100% natural Es un producto Exclusivo De Los Laboratorios Mayo Erectus Plus Se lo recomienda ampliamente Alfredo Gutiérrez El Turco Tómelo Y además El actor de telenovelas Flavio Piniche Hola, ¿qué tal amigos? Para mí es un placer Poderles recomendar Un producto 100% natural De Laboratorios Mayo Erectus Plus Para que usted pase 36 horas de placer O un fin de semana En compañía De su esposa O de su amiga O de su amante Inolvidable No falla, ¿eh? Es bueno Se lo recomiendo Sea usted Una de las miles Y miles de personas Que se han favorecido Con esta maravillosa cápsula Que se llama Erectus Plus Solicítela usted El día de hoy La tenemos en frasco De dos presentaciones De cinco y diez cápsulas Nuestros teléfonos Están a sus órdenes Las veinticuatro horas Háblenos Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Para nuestros amigos De la República Mexicana Pueden solicitar Erectus Plus Hablándonos Al 0-1-800-02-65789 0-1-800-02-65789 Y no se olviden Que tenemos nuestra página De internet Mayolabs.com Y al hacer su compra Por este medio Recibirá un 25% De descuento Además Escuchará Los programas De Laboratorios Mayo Pida Erectus Plus El día de hoy El día de hoy Conté A los ceros de Chihuahua A la peña más alta A donde llorar pudiera De bice para abajo Por toda la calle real ¡Ay! Cuando vi a mi prenda amada ¡Ay! La dueña de mi amor Trigueñita querida ¿Por qué me has abandonado? Trigueñita de mi alma ¿Por qué me has pagado mal? Aquí traigo muchos pesos Para perder o ganar ¡Ay! De colotes color negro Y albores que de jugar En Chihuahua ¡Cuánto apache! ¡Cuánto limpio Sin guarache! La gente al norte Es de corazón blanco Y pantalón De siete aletones Señor Me remonté A los ceros de Chihuahua ¡Ay Chihuahua! A la peña más alta A la peña más alta A donde llorar pudiera De bice para abajo Por toda la calle real ¡Ay! Cuando vi a mi prenda amada ¡Ay! La dueña de mi amor Trigueñita querida ¿Por qué me has abandonado? Trigueñita de mi alma ¿Por qué me has pagado mal? Aquí traigo muchos pesos Para perder o ganar ¡Ay! De colotes color negro Y albores que de jugar Los doce reales Y estos fueron los cerros Los cerros de Chihuahua Oiga, les saludamos Faltando ya solamente 22 minutos Para las seis de la mañana La hora exacta Déjeme decirle buenos días A Nicolás Salinas De San Antonio, Texas Saludos para usted A Julieta Velarde De San Diego, California Le hacemos llegar Nuestro saludo en esta mañana A Julián Sarmiento De El Argen, Texas También les saludamos Y a Andrés López De Andrés En En Dio, Missouri Le decimos buenos días Y a Víctor Nava De High Point, North Carolina A quienes les saludamos Les decimos buenos días Laboratorios Mayos Se enorgullas En presentarles Lo nuevo que agregamos A nuestro amplio catálogo De productos A través de los años Nos damos cuenta De las necesidades Y problemas Por las que pasa Nuestra gente Ahora Laboratorios Mayo Les ofrece Lo mejor que existe En el mercado Triflex Triflex contiene Glucosamina Que le ayudará Al mantenimiento De los cartílagos Mejorando la función De las articulaciones Dándole mayor Comodidad y alivio El sulfato de condritina Atrae líquido Al cartílago Mejorando la movilidad De las articulaciones Investigaciones recientes Demuestran Que el metilsulfal y metano Trabajando juntos Con la glucosamina Y condritina Reducen el malestar De los dolores Dándole sobre todo La flexibilidad A las articulaciones Ha notado Que al pasar De los años Siente que Todas las coyunturas De su cuerpo Le rechinan Como bisagras viejas Tiene inflamación De sus tejidos Que no le permiten Hacer Sus movimientos Cotidianos No soporta Los intensos dolores Bueno Para usted Que padece De estos malestares Le ofrecemos El nuevo tratamiento Triflex Es un producto 100% natural 100% seguro Y 100% efectivo Triflex Lo reciben Dos frascos Con 60 cápsulas Cada uno Y se pide Hablándonos Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Para nuestros amigos De la República Mexicana Pueden llamarnos Al 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 Que es sin costo Para usted Ahora que si quiere Solicitar Triflex Por internet Visitándonos En nuestra página MayoLabs.com Tendrá un 25% De descuento Y al mismo tiempo Escuchará el programa De Laboratorios Mayo Pidan el tratamiento Triflex El día de hoy Triflex lo recibe Bajo el sello De garantía De los Internacionales Laboratorios Mayo Música 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 ¡Gracias! 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 Ahora los Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California y Laboratorios Mayo de México les ofrecen cuatro de los mejores productos para este tiempo otoñal. Les mandaremos un tarro de la crema Riumatrin que al frotarla en las partes afectadas penetrará hasta el hueso ayudando a la desinflamación de los tendones y dándole su alivio inmediatamente. Además recibirá un frasco del aceite con vitamina E que frotándolo en su cuerpo después de su baño le dejará su piel suave y sedosa. Le mandaremos un frasco del jarabe Bronquimayo que en estos tiempos que se aproximan serán muy fríos y es muy fácil respirarse y sobre todo sufrir de irritaciones en su garganta. Pero gracias a la acción espectorante y antitrusiva del jarabe Bronquimayo le ayuda a eliminar flemas y secreciones bronquiales haciendo que la tos sea más productiva y produciendo la digestión de nuestros bronquios. Además le mandaremos un frasco del aceite de roble mayo ideal para frotarse donde hay dolores musculares, dolores de espalda, calambres, torceduras, varices, inflamación de los pies, flevites y alma bronquial. Son cuatro productos todos y cada uno de ellos especialmente para este tiempo otoñal y todos estos productos se le mandarán por sólo 79 dólares 95 centavos más gastos de envío. Si usted los pidiera por separado pagaría más de 120 dólares pero ahora los recibe por sólo 79 noventa y cinco más gastos de envío. Pida la especial otoñal hablándonos a nuestros teléfonos radica en la República Mexicana marque el 800-02-65789 800-02-65789 En los Estados Unidos puede llamarnos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Y si es de las primeras 100 personas sin llamarnos le mandaremos completamente gratis un hermoso reloj que le brinda la hora hablada y le despierta con el canto del gallo. Háblenos el día de hoy y solicite el paquete otoñal. Quiero que sepas tú a lo que vengo antes que vuelva la luz de la mañana. Que no es delito amar mi amor te vengo a dar yo soy tu dueño Y tú eres una flor de aquel jardín azul de margaritas de oro Desde que te miré solo en ti pienso Y tu hermosura se me revela en sueño Mi amor por ti sentí mi corazón te di Yo soy tu dueño Y tú eres una flor de aquel jardín azul de margaritas de oro Desde la oscuridad que me acompaña Te estoy mirando en el alto firmamento Las perlitas del mar nunca te igualarán tu dulce encanto Porque eres una flor de aquel jardín azul de margaritas de oro Que linda eres tú Te quiero mucho Ven a mis brazos para calmar mis penas Ten compasión de mí Ya no me hagas sufrir Yo soy tu dueño Y tú eres una flor de aquel jardín azul de margaritas de oro ¿Es usted de las personas que trabajan agachados Los alimentos fáciles de tomar le ayudarán a eliminar el exceso de agua en el cuerpo Y olvidarse de esos horribles Los dolores de los riñones que a veces le hacen llorar Con riñocin de Laboratorios Mayo Usted podrá desempeñar mejor su trabajo Porque sus dolores serán cosas del pasado Claro si empieza a tomar riñocin Riñocin Si riñocin de Laboratorios Mayo Le lubrica el sistema urinario La vejiga y todo lo que obstruya las vías urinarias Háblenos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Y pida riñocin de Laboratorios Mayo Deje de sufrir y que ya no le atormenten más Los dolores de espalda y cintura Que le ocasionan los irritados riñones Pida y tome riñocin de los prestigiados Laboratorios Mayo De Los Ángeles, California Que al tomar riñocin en pocos días sentirá la diferencia Para nuestros amigos de la República Mexicana Pueden llamar al 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 Y recuerde que si hace su compra en línea Visitándonos nuestra página de internet mayolabs.com Tendrá un 25% de descuento Y al mismo tiempo escuchará los programas de Laboratorios Mayo Pida el día de hoy, riñocin de Laboratorios Mayo Ay corazón, ya no sufras, ni te andes atormentando Sé que extraña sus latidos igual Extraño yo su cariño y jamás Nadie podrá superarlo No se esperó mucho tiempo Nos esperó mucho tiempo Y no fuimos a buscarle Ni una esperanza le dimos Y así, donde ya nos decidimos a ir Era demasiado tarde Era demasiado tarde No nos culpemos total Ya se fue Nunca de acuerdo pudimos estar Cuando quisimos Cuando quisimos de pronto volver Iba llegando al altar Por ahí dicen que los tragos de alcohol Son épicas para cualquier dolor Quizás yo logre olvidar de un jalón Pero no mi corazón Pero no mi corazón Ni una esperanza le dimos Ni una esperanza le dimos Y así, donde ya nos decidimos a ir Era demasiado tarde Era demasiado tarde No nos culpemos total Ya se fue Nunca de acuerdo pudimos estar Cuando quisimos de pronto volver Iba llegando al altar Por ahí dicen que los tragos de alcohol Son épicas para cualquier dolor Quizás yo logre olvidar de un jalón Pero no mi corazón Muy bien, ahí tienen a los invasores de Nuevo León La canción es total, total Ya se fue Faltando solamente ya siete minutos Para las seis de la mañana El camino de Guanajuato Laboratorios Mayo Saluda a sus amigos de Guanajuato Ahora los Laboratorios Mayo De Los Ángeles, California Laboratorios Mayo de México Les ofrecen cuatro de los mejores productos Para este tiempo otoñal Les mandaremos un tarro de la crema Reumatrin Que al frotarla en las partes afectadas Penetrará hasta el hueso Ayudando a la desinflamación de los tendones Y dándole su alivio inmediatamente Además, recibirá un frasco del aceite Con vitamina E Que frotándolo en su cuerpo después de su baño Le dejará su piel suave y sedosa Le mandaremos un frasco del jarabe bronquimayo Que en estos tiempos que se aproximan Serán muy fríos Y es muy fácil respirarse Y sobre todo Sufrir de irritaciones en su garganta Pero gracias a la acción Espectorante y antitusiva del jarabe bronquimayo Le ayuda a eliminar flemas y secreciones bronquiales Haciendo que la tos sea más productiva Y produciendo la digestión de nuestros bronquios Además, le mandaremos un frasco del aceite roblemayo Ideal para frotarse donde hay dolores musculares Dolores de espalda, calambres, torceduras, varices Inflamación de los pies, flevites y atma bronquial Son cuatro productos, todos y cada uno de ellos Especialmente para este tiempo otoñal Y todos estos productos se le mandarán Por sólo $79.95 más gastos de envío Si usted los pidiera por separado Pagaría más de $120 dólares Pero ahora los recibe por sólo $79.95 más gastos de envío Pida la especial otoñal hablándonos a nuestros teléfonos Radica en la República Mexicana Marque el 800-0265-789 800-0265-789 En los Estados Unidos puede llamarnos Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Y si es de las primeras 100 personas en llamarnos Le mandaremos completamente gratis Un hermoso reloj que le brinda la hora hablada Y le despierta con el canto del gallo Háblenos el día de hoy Y solicite el paquete otoñal Así es, claro que si pídalo, pídalo usted El día de hoy se lo va a mandar rápidamente A precisa vuelta de correo ¡Gracias! 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 pídalo es completamente gratis ya sea que se le mande físicamente o electrónico por medio de whatsapp facebook mensaje regular o correo electrónico como usted lo prefiera lo único que tiene que hacer es hablarnos a nuestros teléfonos radica en la república mexicana marqué el 800-0265-789 800-0265-789 en los estados unidos puede llamarnos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 y pida su catálogo es completamente gratis pídalo el día de hoy así es claro que si pide el suyo el día de hoy se lo va a mandar rápidamente a vuelta de correo o a través de la plataforma que usted nos indique así es que pídalo pídalo el día de hoy ya nos vamos la invitación claro para que el día de mañana nos acompañan en un programa más de la serie aquí a través de nuestra red emisoras como siempre su servidor y amigo pablo carrillo les dice gracias hasta mañana y que dios me les bendiga no 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video